En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Ya en esta hora de la noche, la hora 18 con 38 minutos. Como siempre, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos de lunes a viernes en este horario. Siempre con nuestros invitados. Y como no puede ser de otra manera, la noche de hoy también tenemos un invitado muy especial que hoy nos va a regalar también su talento. Por supuesto, ya mismo les comentaremos de quién se trata, pero quienes vienen siguiendo la página ya saben de quién se trata. Vale la redundancia de la palabra. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, quien estará realizando esta entrevista, este diálogo que tenemos ya listo, organizado con nuestro invitado. Ramiro, buenas noches, bienvenido. Gracias, Leonardo. Buenas noches a ti. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen, que nos ven y son parte ya de este programa. Escenario Rostros que Dejan Rastros, que nace en el Cantón Catamayo, en la provincia de Loja, en la parte sur del Ecuador. Como siempre, es un gusto recibir a nuestros invitados. Cada uno de ellos nos dejan importantes experiencias de vida, recomendaciones, historias, y sobre todo nos incentivan, nos inspiran a ser mejores cada día a través de su propia experiencia. En esta ocasión vamos a recibir con mucho cariño, iniciando esta semana de lunes con música, y vamos a dar la bienvenida a Santiago Aguilar, licenciado en Educación Musical, cantante, educador también. En fin, toda su historia, su trabajo, lo que viene haciendo en este bonito arte de la música, nos lo va a contar en estos minutos que nos quedan aquí en escenario. Bienvenido, Santiago. Bienvenido, Santiago. Estamos aquí, estoy presto para ustedes. Así es, Santiago. Bueno, en el mundo ya artístico, tú tienes un nombre musical, artístico, y te conocen como Santi, ¿no? Así es. Así es. Así es, pues, el nombre, el apodo que toda la vida me han conocido desde la escuela, desde el colegio, entonces, pues, dejarlo ahí, no ponerle otro nombre más, simplemente, Santiago Aguilar, para todos lados, Santiago Aguilar, Santiago Aguilar, porque hay un colega, amigo, aquí en la provincia, no, perdón, en la provincia de Zamora, también que tiene el mismo nombre. Entonces, en la provincia de Zamora, hay unos choques en esto del nombre, pero la palabra, el nombre de Santi, pues, ha sido lo que me identifica a mí musicalmente. Claro, y con eso te estás dando a conocer, y mira que suena muy bien. Y a propósito que mencionas de la escuela, ¿cómo eras, Santiago, en esos tiempos? ¿Qué recuerdos puedes traernos a estas alturas de la vida? Uy, en la escuela, en la escuela, pues, yo no tenía ninguna inclinación musical desde la escuela. Yo recuerdo que, más bien, mis aspiraciones eran ser otra persona, ¿no? Ser médico. A mí mucho le he admirado a mi mamá, corresponde a esta profesión. Y toda la vida quise ser yo, doctor, quise trabajar en este aspecto. Pero yo que recuerdo, mi mamá misma, ella me enseñó una canción en guitarra, me enseñó a interpretar guitarra. Entonces, yo creo que desde ese momento cambió la perspectiva, la estructura de mi vida, en que yo, pues, decidí dedicarme a este arte bonito. Uno de los instrumentos, tu mami toca guitarra y luego de esto. Tu mami toca guitarra, es músico, ¿también? Claro, sí, sí. Yo, de hecho, más bien tengo la línea genética en música es por parte de mi mamá, porque sus abuelitos anteriormente, ellos tocaban, interpretaban anteriormente el cine mudo. No era como ahora, ¿no? Cada acción que hacían los personajes, ellos tenían que irla interpretando. Entonces, ellos, pues, yo considero que vienen desde ahí esa descendencia. Y así como yo mismo admiré a mi mami en la parte de la profesión, fue algo que también ella me enseñó. Me enseñó y, pues, hasta la actualidad lo supe continuar, lo supe, pues, sobre todo fortalecer. Y ahora yo también lo enseño, ¿no? Este bonito arte como es de la música. ¿Y qué tal tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo te has llevado con ellos? Claro, yo tengo dos hermanas. Dos hermanas, pues, yo las quiero mucho. Yo me llevo muy bien. Tengo una relación increíble con ellas. Y prácticamente siempre ellas me han estado apoyando. Toda mi familia me ha estado apoyando en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y sobre todo en esta profesión que yo decidí hacerla y fortalecerla. Ellos siempre, pues, se han sentido muy contentos. Recuerdo una vez a mi hermana decir que sentía orgullosa de que yo esté en esta área del arte. Entonces, uno lo motiva para seguir, para fortalecerse, ¿no? Para continuar. Y sobre todo para no quebrantar. Porque a veces hay momentos que en esto del arte, ¿no? Sobre todo en la música hay momentos que son difíciles. No todos somos vistos de la mejor manera. Hay momentos también muy tristes. Pero hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguir. Yo creo que los artistas somos muy sentimentales, muy sensibles, ¿no? Entonces, hay que ser a veces fuerte, ¿no? Para poder sobrellevar tantas situaciones que vienen. Pero para mí no puedo hablar mal de nada ni de mi cantón porque siempre me han apoyado en todo momento. Yo he sido profeta. No tengo por qué sentirme mal porque toda la gente conmigo, pues, me ha apoyado. Ha habido ocasiones, pues, que tenía la oportunidad de dar serenatas, de cantar en eventos y todo eso. Y he salido contento, ¿no? Entonces, eso a uno también le motiva para continuar. Y cuando estuviste ya en el colegio, ya estabas dándote a conocer. Muchos quizá conocían tu talento, tus profesores. Y te invitaban quizá a diferentes momentos, eventos, musicales. Relátanos algo de esas experiencias. Claro, como te comentaba, Ramiro, yo en un tiempo, pues, en la escuela no tenía, pues, este gusto por la música. Más bien, creo que esto fue por noveno o por octavo. Y estuve en el colegio de Bernardo Valdivia esos primeros años. Y hubo un profesor de educación musical en que también él le escuchó mi voz y le gustó, pues, la voz mía. Y él dijo, pues, ¿sabes qué? Forma parte de aquí, del grupo musical. Y empecé con el folclor. Por eso el folclor es uno de mis inicios en la música. Ah, ya. De hecho, pues, yo me volví muy apasionado de escuchar folclor. Y ya cuando estuve aquí en Catamayo, no tenía tanta la... O sea, no era tan... Era un poco cobarde para cantar, para subirme al escenario, me acuerdo. Y más me gustaba interpretar instrumentos musicales. Y uno de esos fue que a mí me llamó mucho la atención en relación a lo que les comentaba del género musical, que fue del folclor. Me llamó mucho la atención tocar el charango. No sé si lo has escuchado. El charango es un instrumento muy bonito. Y, pues, prácticamente yo me dediqué mucho a aprender esto de aquí. Y con algunos amigos que ahora son, pues, grandes cantautores. Entonces, comenzamos a formar un primer grupo que se llamaba aquel entonces Voces del Sur. Y, pues, más bien yo me dediqué en aquel entonces, el tiempo del colegio, ser instrumentista. No tanto cantaba, no... Como te dije, pues, era muy receloso en cantar. Así que además me llamó la atención interpretar el charango. Y hacer con los demás, estar en grupo, me sentía mucho mejor. Y eso fue, pues, en la parte del colegio hasta terminarlo. La mayor parte yo fui instrumentista. Posteriormente... Y dime, Santi, ¿hasta la actualidad conservas ese charango? ¿Lo conservas, Santi? Claro, sí, sí lo tengo todavía. De hecho, ese charango, pues, me lo regaló también mi mamá. Y lo tenía... Mira, el primer charango que tuve, tuve un problema que a mí se me rompió. Y tenía que presentarme y... Yo estaba tan triste, estaba mal, estaba afligido, ¿no? Y fue, pues, un día antes del evento que yo encontré en mi cuarto un charango nuevito. Sí, fue lo mejor en lo que he podido, pues, pasar. Entonces, mi mamá, ella siempre... Ella siempre nunca me abandonó en esto del arte. Ella siempre estuvo apoyándome. Deía, pues, que a mí me gustaba, sobre todo, hacer esto. Y son recuerdos bonitos, son recuerdos gratos. Y yo lo tengo, pues, este instrumento. Lo tengo guardado en un lugar especial y esperando algún rato volverlo a interpretar. Claro. Mira que un artista, un músico, tiene también como esa oportunidad para comunicar a través del arte, a través de la música. Llevar un mensaje de alguien, quizá, a otra persona. Quizá tú has sido también esa... Eres ese instrumento, ese medio. Y quizá en algún momento tú también como que te has identificado con alguien, con alguna persona, con alguna situación, con alguna historia romántica. No sé, que quizá tú has caído también en ese plano. Quizá la música también te ha llevado a sufrir, Santi. Así es. Sí, o sea, como te digo, pues, los artistas, por lo general, somos personas que expresamos a través de nuestras vivencias, en lo que vivimos diariamente, ¿no? Yo tengo algunos temas que, de hecho, estoy pensando ya comenzar con uno que lo tengo prácticamente ya listo para grabar, pero necesito ahora tiempo para hacer el video. Por situaciones de la pandemia, no se lo ha podido hacer. Es un tema que prácticamente también cuenta parte de mi vida, ¿no? Yo, sentimentamente, en las relaciones amorosas no he tenido yo mucha suerte. Y lo sabe, pues, la mayoría de mis amigos no he tenido tan, tan buena suerte. Entonces, esto me ha inspirado a mí a poder yo crear algo, algo similar de lo que a mí me ha pasado. Entonces, yo considero que uno, pues, con la calidad de artista, expresa todo lo que le sale mucho mejor haciendo lo que uno está viviendo. Entonces, es por eso, pues, que mediante en algún tiempo, en poco tiempo, espero que voy a poder salir con este tema, poder hacer un buen video. También tengo pendiente otro tema, un género diferente que yo nunca lo he hecho, pero vamos a ver cómo nos va. Así que uno tiene que en la música, pues, ser versátil, ¿no? Tiene que irse adaptando también a los nuevos géneros que van saliendo y hacerlo de la mejor manera que hacer. Siempre manteniendo el estilo, el estilo, pues, que a uno se lo caracteriza. Así es, Leonardo. Continuamos con Santi Aguilar. De paso, también vamos a pedirle que nos regale una canción. Seguramente está por ahí con su instrumento que nos estaba contando. El charango o una guitarra. No sé, Santi, ¿qué es lo que tienes dispuesto para tu público? A quienes queremos saludarles porque hay mucha gente que nos está viendo, te está siguiendo, Santi. Y aprovecho para, Leonardo, no sé si tú puedes leer allí. Yo creo que hay un mensaje, bueno, me parece que es desde el exterior que nos escriben. No sé si, porque yo no puedo aquí en este momento, pero bueno, hay gente que te recuerda, Santi, que sabe que tu trabajo, pues, es importante en pro de sacar adelante talentos, de darle la mano a nuevos talentos acá en Catamayo. Así que, pues, muchas felicidades para ti. Y, pues, vamos entonces a seguir con este encuentro, con esta entrevista. Leonardo. Muchas gracias, Ramiro, amigos y amigas. Bueno, por acá me imagino que este es el mensaje de Cristian Fernando. Dice, saludos, Ramiro, desde el otro lado del mundo y éxitos al talento de nuestro querido Catamayo. Un saludo a Santiago en tu hermosa carrera artística y a tu paciencia para crear nuevos temas y talento. Y un gusto. Dice, a ver, déjame ver un poquito más. Crear nuevos, a ver, nuevos talentos y un gusto. Soy el padre de uno de tus alumnas, Doménica Campo Verde. Dice Cristian, a ver, Cristian Fernando, si no mal me equivoco. Cristian Fernando. Bien, entonces, ahí está también. Bueno, Santiago ya nos comentaba, ¿no? El trabajo que vienes realizando. Bueno, y hace mucho tiempo atrás siempre ha venido preparando a los chicos en el sentido de la formación del canto. También la formación de los instrumentos. Y eso hay mucho, mucho talento ya a fruto de ese trabajo de Santiago. Así que, bueno, yo creo que los dejo para que sigan dialogando, ¿no? De hecho, vamos justamente a escuchar uno de esos frutos de una de esas canciones que, Santi, quisieras regalarle a tu público, a la gente que te está mirando en este momento. ¿Alguna canción especial, quizá, que la traes en este momento para escenario? Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a mi estimado amigo Cristian, Fernando, pues ese gran saludo. Y muchas gracias a ustedes, como dijo Leo. Yo he tenido la oportunidad de formar, también de trabajar en la parte formativa y sentirme más orgulloso y contento de verlos ya en un escenario haciendo muy buena música. Han tenido la oportunidad también de dialogar en su programa y es bonito, eso es lo importante. Gracias. 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 Quiero compartir un tema, quiero cantar una canción en esta noche romántica. A mí siempre me ha gustado música romántica, interpretar por lo general baladas, y quiero dedicarles a todos ustedes, si hay alguna persona especial, pues se la voy a dedicar también, así que, eso dice eso. En tus manos yo aprendí a beber, fue el gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el albiste que me da, fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre conmigo, sin ti no pude volar en otro cielo. No tengo nada que darte, de tu albiste me cansé. No tengo nada que darte, de tu albiste me cansé. No tengo nada que darte, de tu albiste me cansé. No tengo nada que darte, de tu albiste me cansé. Quizá al extremo, bueno, muchas veces dicen que los músicos tienen la debilidad de caer en el alcohol, a veces en la bohemia. Quizá tú tuviste algún momento, alguna experiencia así. ¿Podrías contarnos, Santi, de esos momentos quizá un poco fuertes de tu carrera? Bueno, yo creo que cualquier persona que quiere ir al abuso, a veces de estas cosas, quiere el exceso, pues lo hace, ¿no? No, tranquilamente, pero obviamente pues la música es un, qué sé yo, un acolicador para esto, ¿no? Bueno, yo considero pues que en todos los eventos que en la mayor parte yo he estado, en serio me ha gustado ser muy amiguero, conversar, pues como yo me identifico cantando algo romántico, yo creo que nunca va a faltar una copa, ¿no? Nunca va a faltar eso de ahí porque, si uno a veces lo toma como un hábito, dice, no, yo voy a tomar un vasito de whisky o de algo fuertecito para como calentar la voz, como para tener la voz, ¿no? Es algo pues en realidad que no se ha comprobado que lo hace. Científicamente. A la voz la pone en ese punto, ¿no? Pero, pero bueno, sí han existido estas situaciones, como yo les comentaba anteriormente, yo he tenido... No he tenido mucha suerte en la parte sentimental, no he podido pues prácticamente entablar una relación duradera y de mucho tiempo, a lo mejor por eso de la misma música. Yo he tenido, por ejemplo, anteriormente tuve una relación en que a él no le gustaba, o sea, a ella que yo esté en los eventos porque ya que esto, que la cosa, que por ahí otra mujer, que tantas cosas, que es muy coqueta y tanto eso. Entonces, yo lo hago por ese lado, pero ustedes saben que uno no hay que desesperarse, más bien llegará algún día la persona adecuada, la vida de todos, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de encontrar la felicidad, pero yo espero y anhelo que sea mi complemento tanto sentimental y también profesional, porque esto de aquí es parte de mi trabajo, también es mi profesión y también tengo yo ingresos por esto. Entonces, en algún momento de la vida llegará no. Oye, Santi, ¿cómo te gustaría, a propósito de lo que mencionas, cómo te gustaría que sea el perfil de tu esposa? Quizá que tenga también esa afinidad en lo que tú haces, en lo que te gusta, en el arte de la música, tal vez. Si tuviera la afinidad igual de esto de aquí, del arte de la música, fuera increíble, ¿no? Porque nos daríamos la mano en esto, trabajaríamos juntos, seríamos el dúo perfecto en el arte. Si no, pues, yo siempre me ha gustado a mí que me comprendan, que me acompañen, que estén conmigo, que no prácticamente me den la espalda, porque eso es algo triste, ¿no? Que tú estés haciendo lo que a ti más te gusta, aparte que sea tu profesión, tener a la parte más importante que a lo mejor te inspira para hacer tantas cosas y sobre todo hacer esto, que es el bonito arte que te dé la espalda. Entonces, yo si quisiera más bien, en algún rato Dios me permite poner una mujer, y yo espero que él lo ponga a lo que, pues, que podamos ser un complemento a lo que Dios quiera. Más bien, si tú se ha dejado eso a manos, en realidad, la mujer que yo me merezco. Pero yo creo que no ha sido tan mal. Así que ojalá me llegue a alguien especial. ¿Y cómo eran? Háblanos de esos momentos de las cantadas, con tus panas, con tus amigos, las serenatas. Seguramente a ti, a lo mejor no te funcionaba así tan rápido, no te llegó el amor, pero quizás tus amigos sí. Por eso te buscaban, te pedían la ayuda para que les cantes. Cuéntanos de esas experiencias. ¿Cómo les iba? Oye, las serenatas es algo increíble, ¿no? Yo, pues, he tenido grandes oportunidades, grandes momentos de anécdota, ¿no? Han habido ocasiones en que a uno le toca cantar en momentos increíbles, momentos que uno jamás se iba a imaginar, ¿no? Situaciones también bastante complicadas, muy reservadas, muy íntimas, que a lo mejor uno también tiene esa responsabilidad, ¿no? Porque uno está también, aparte de todo esto, guardando algo especial. Que a lo mejor muchas personas me han de entender a lo que me refiero, ¿no? Entonces, es esto algo increíble. Es algo que uno dedicar una serenata, sobre todo, como siempre digo, es una forma de expresar todo lo que se siente, todo el cariño, todo el amor, a través de las melodías. Porque a veces las palabras no se nos hacen tan fáciles poderlas compartir, ¿no? Entonces, yo considero que estos detalles son muy bonitos. Pero son ver, sobre todo a mí me ha gustado mucho ver cuando los hijos descantan a sus madres. Es un momento tan especial. Porque muchas de ellas, y la mayoría de ellas, pues nunca se podrían imaginar estos detalles que en la actualidad, pues, son muy escasos porque anteriormente se sentía más una serenata, ¿no? Pero esto de aquí, de poder cantar a una mamita, a una abuelita, a un padre, a un abuelito, para mí es lo más importante, lo más bonito. Cuando son, por ejemplo, los días de las madres, es algo increíble poder dedicar canciones de parte de sus hijos, de sus hermanos, de su familia, ¿no? Y las serenatas, por lo general, han sido una experiencia increíble. Igual también subirse a un escenario es algo bastante complejo, ¿no? Porque estar parado ante mucha gente, en la actualidad yo pertenezco a una orquesta, Estefanía Romero y la Timba, y poder trabajar con mucha gente, llegar a ellos sobre todo, hacer los que puedan ellos bailar es algo bien incomplicado, ¿no? Es uno, pues, que en realidad tiene que tener ese carisma a un mismo para poder llegar a la gente. Entonces, yo sí lo he visto y este reto último que estoy haciendo, para mí se me ha hecho bastante difícil, pero he aprendido, pues, con la experiencia, con el apoyo también de algunos compañeros, ¿no? Poder llegar a las personas a través de un escenario, ¿no? Claro, eso es importante, uno transmite mucho en ese sentido para mí, pues. Para mí no puedo quejar, son momentos increíbles. Sin duda alguna, Santi, el estar en un escenario, en otro, y relacionarte con la gente, y, pues, llevar ese mensaje, transmitir ese mensaje a través de la música, pues, bueno, es bonito, pero también es una gran responsabilidad. Sabemos que has estado en diferentes agrupaciones, tienes un largo recorrido. Por ejemplo, quisiera que nos cuentes la experiencia que tuviste con Orquesta Generación 2000, o G2000, y, bueno, también de acá. Cuéntanos eso. Claro, mira, ahí en ese tiempo yo no era cantante. Yo lo que sí era más bien tocar al bajo, porque, como les dije, pues, anteriormente yo era muy receloso para poder cantar. De hecho, en el grupo que nosotros teníamos, que era de Voces del Sur, Pato Vega, Javi Vega, no sé si lo conocí, lo han de conocer, pues, era un gran amigo. Por supuesto. Él era el cantante, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el... Y cuando teníamos el grupo, me daba miedo a hacer las voces, me daba terror. O sea, yo, imagínese, desafinar alguna cosa. Y él me decía, ves, dice, este, compa, canta, dice, también intenta hacer algunas voces. No me imaginé que después iría a pasar eso. Pues, cuando estuve en Generación 2000, en esta orquesta, pues, fue uno de mis inicios, en la parte tropical. Ahí, pues, yo me dedicaba a tocar el bajo. Era el bajista el que pasaba, pues, el bajista dicen que es el que pasa más escondido, ¿no? Pero es el que lleva, pues, el ritmo a la... A la música. Entonces, este, yo, pues, me dediqué a tocar el bajo. También empecé ya a comenzar a hacer coros. Ahí, a acercarme ya a poder manejar un micrófono. Entonces, ha sido experiencias todo poco a poco. Poco a poco, luego, pues, yo... Yo después de la orquesta ya me dediqué ya a cantar. Fue un inicio bonito para yo poder después cantar. Incluso dedicarme a cantar música tropical también. Hacer música tropical. Con mi amigo Anthony Rivas, que seamos la dupla en aquel entonces. Y hemos tenido un gran recorrido, pues, con él en la parte musical. De hecho, estamos a punto de cumplir los 10 años como cantantes, ¿no? Entonces, este... Es algo bonito que empezó de Generación 2000 también para poder yo trabajar y hacer un género complicado para mí, ¿no? Como es la música tropical. Pues, qué bien, qué bien, Santi. Quisieras regalarnos otra canción antes de que se cierre el telón de este escenario, por favor, Santi. Pero claro que sí, Ramiro, claro. No hay ningún problema. Vamos a ver si hacemos algo, algo, algo bonito. Y quisiera cantar un balsecito. Que viene a la mente. Espero que les guste, que lo disfruten. Este balse llama... Cuando llora mi guitarra. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, con un beso que no digas, porque no quiere ti. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Y grita de nuevo tu nombre, si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, aún la espero, que vuelva. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me muero. Oh, guitarra, tú que intentas en tu vibrar, mi quebranto. Tú que almacenas en tu madero, mi llanto. Llora conmigo, si no la vieras volver. Muchas gracias. Un aplauso. Listo. Santi Aguilar, muchas gracias. Hermosísima canción. Hermosísima canción. Y gracias a la gente que sigue apoyándote, nos sigue atendiendo en esta entrevista, nos sigue viendo. Santi, dime si tienes algo de lo cual a lo mejor te arrepientas de haber hecho o no haber hecho hasta el momento. Bueno. A ver, yo creo que, bueno, arrepentirse de algo no, ¿no? Porque la vida es así, a veces uno hace cosas buenas y hace cosas malas. Y esas cosas malas, pues uno tiene que aprender a veces de los errores que uno se comete, ¿no? Pero de lo que hay, yo se me pudo arrepentir desde mi tiempo en que yo quise y sobre todo tuve la oportunidad yo de poder crear, hacer mucha música, a lo mejor la oportunidad de viajar a otro lado, lo que se presentaron en las circunstancias, pues yo no lo hice. Y yo creo que eso fue uno de los grandes errores que yo considero, ¿no? En mi vida, porque yo tuve la oportunidad de estar fuera de aquí, del país, para poder trabajar con el arte en música. Pero aquí, pues, me jugó mucho los sentimientos, mucho me jugó el corazoncito enamorado que tengo. Y, pues, y a la final de cuentas, ven, no estoy solo. Entonces, es el problema, pues, que yo creo y considero que uno tiene que tener la autoestima bien, bien, bien bueno, ¿no? Bien fuerte y sobre todo uno quererse mucho. Y a veces cuando uno no piensa en uno mismo y piensa en otras personas, pues comete ese tipo de errores. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Bueno, de hecho, a lo mejor la historia sería diferente si hubiese contado de otra manera. Pero bueno, es por algo también pasan las cosas. Sí, sí, por supuesto. Y yo no me siento tampoco, pues, tan triste de esto y tan afligido. Porque todos los días son momentos y son espacios para uno poder seguir luchando por sus sueños, ¿no? Claro que sí, claro que sí, Santi. Todos los días son diferentes, son únicos y maravillosos y vienen cargados de nuevas oportunidades. Y sobre todo con ese talento que te manejas, yo creo que todo está perfecto y las cosas que tienen que darse se darán en el tiempo, en el momento preciso. Así que Santi nada más sigue cantando, sigue poniendo énfasis, fuerza a lo que haces y tienes una comunidad. Y no enamorarla. Lo suficiente, no más. Así como Leonardo, por ejemplo, él es bien equilibrado en ese punto, así que está tranquila. Bueno, Santi, pues bueno, ya estamos llegando a la parte final. No sé si en cuanto a los cursos, si tú das cursos, si alguien quiere que le enseñes, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo te contactan, Santi? Sí, bueno, en la actualidad, pues yo presenté un proyecto aquí en la institución como es en el municipio de Catamayo. Y se aperturó una escuela de educación musical, ¿no? En esta escuelita, pues yo tengo ya listo para que se pueda inscribir totalmente gratuito. Entonces, esto es financiado por la institución. Entonces, yo quisiera invitarlos, pueden ir al Coliseo de Catamayo, al aula de educación musical. De hecho, yo paso en la mayor parte ahí en las tardes. Que pueden acercarse. Igual como estamos volviendo a la retomada por la última, el último rebrote que hubo de, que de la pandemia se tuvo que cerrar. Y tuve ya un cierto número de participantes. Pero ahora, pues, lo estoy reparturando y estoy comenzando desde cero. Entonces, ya, pues, hacerles la invitación, pues, que se acerquen al Coliseo de Catamayo, al aula de educación musical. Y podemos, pues, ahí ir cuadrando horarios para poder trabajar tanto en canto, tanto en estudio de música, tanto en guitarra. Y estamos viendo si se puede también implementar el instrumento de piano. Entonces, eso estamos todavía viendo la acogida que tenemos para poder ir abriendo nuevos espacios en los instrumentos. ¿Y está abierto para toda edad o hay un determinado límite, un rango de edad? Hay, por ejemplo, dos categorías, ¿no? No se puede involucrar tampoco tanto a los chicos grandes como a los niños, ¿no? Entonces, están desde los siete años de edad hasta los doce años. Es una categoría que son de tres de la tarde a cuatro de la tarde, que yo tengo, prácticamente trabajo todos los días, ¿no? Y posterior, pues, de cuatro y media hasta cinco y media por ahí, se trabaja con la categoría mayor de chicos de trece años hasta diecisiete, dieciocho años, ¿no? Entonces, eso yo lo he dividido de esa manera. Ahora, pues, incluso quería pensar, estaba pensando en vacaciones, hacerlo en la mañana. Bueno, pues, como les comentaba, pues, estuvo complicada la última situación, ¿no? Que hubo el rebote de COVID, entonces, el cáncer lo va a hacer porque es una situación que uno tiene que tener sobre todo bastante cuidado, sobre todo en el canto. Entonces, yo trabajo con protectores faciales para los chicos, el espacio, incluso, yo quisiera más bien que se esté bastante ventilado y no meto mucha gente. Entonces, más bien, la parte de cantos es un poquito complicada, ¿no? Pero en guitarra no ha habido ningún problema, este, gracias a Dios. Y, pues, eso estamos nosotros, este, haciendo la invitación. Y muchas gracias también por este espacio que me permite también poder invitarles a que se sumen a estos talleres, que son totalmente gratuitos. De hecho, estoy yo con el interés de poder formar una buena habitación. Con los mismos participantes que están ahí en el taller. Y, pues, esperemos a ver cómo va, ¿no? Los instrumentos lo tenemos. Hemos hecho bastantes gestiones. También las autoridades han apoyado mucho. Entonces, este, yo, pues, por ese lado, yo no tengo ningún problema en poder prestar el conocimiento, ¿no? Para poder ir formando. Así que, para mí, como les digo, es un gusto. Un gusto que esto se siga revalorizando, se siga invirtiendo en la cultura y en el arte. Porque para nosotros, cuando yo era adolescente, era difícil poder salir, ¿no? Poder ir incluso a... No existían ese tipo de espacios que los artistas los hacían, pues, con estos diálogos, ¿no? Pero, entonces, este, pues, creo que es, con este recuerdo, yo sigo dando lo poco que sé, ¿no? Para poderles incentivar. Y cada quien de ellos también, yo les he dicho, tienen la manera y sobre todo hay las oportunidades ahora de poderse autosuperar. Y eso es, pues, lo que hemos estado viviendo. Aplaudimos tu trabajo, aplaudimos la motivación que tienes por ver crecer a nuevos talentos acá en Catamayo. Santi, nada más, quisiéramos que nos dejes tu mensaje final como joven músico, como emprendedor. Y de pronto, si tienes también tus redes sociales, donde podemos ver también tus trabajos que tengas y conocerte un poco más, Santi. Bueno, yo, pues, yo más bien quiero agradecerles a ustedes por estos espacios que están brindándonos. Yo, en realidad, como les dije, pues, yo soy muy agradecido a poder platicar con las personas, a poder hablar, que conozcan también un poco de la trayectoria, ¿no? Y decirles que, en realidad, pues, uno no, uno tiene la oportunidad todos los días de ir creciendo y hacer mejor las cosas. Todos hemos, creo, en algún momento en nuestra vida nos hemos tropezado, pero hay que seguir, hay que seguir dándole. Hay que, sobre todo, pues, seguir queriendo y amando a la vida, porque el artista siempre se enamora de todo lo que está a su alrededor. Y les invito, pues, siempre a cuidar, cuidar todo lo que Dios nos ha puesto, todo lo que Dios nos ha dado. Y así creo que será un mundo mejor. Seremos más humanos, seremos más sensibles. Y, sobre todo, pues, apoyando a lo nuestro, nuestro talento. Aquí tenemos grandes artistas aquí en el Cantón. Así que, pues, les invito también a apoyarnos, apoyar a los chicos jóvenes. Si tienen alguna inclinación en sus guaguas en música, pues, no, desanime, no les digan que eso no vale, no les digan que eso es algo, algo malo que te va a traer avicios. Y, en realidad, yo lo he comprobado que no es así. Yo tengo muy buenos amigos, muchos amigos, buenos artistas que jamás en su vida han probado nada, nada de otro, algo complicado, ¿no? Nada más, y, como digo, no es necesario ser músico o ser un artista para involucrarse a eso, ¿no? Tranquilamente, cuando uno se quiere dañar, lo quiere hacer mal las cosas, pues, lo hace. Así que, pues, siempre pedirles a todos los chupitos que ven que sus hijos tienen este interés por el arte, que no los desanime, así, que los apoyen, porque no es que se vaya a ser un artista futuro, ¿no? Bueno, y si lo ves, queriendo, ¿no? Pero la música nos ayuda mucho a la motricidad, mucho a ser mejores humanos. Creo que la música es increíble. Eso, mi estimado Ramiro y estimado Leonardo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero volvernos, encontré en una próxima ocasión. Gracias a ti, Santi. Hemos conversado con Santiago Aguilar, más conocido como Santi, músico querido, lojano, que está radicado, pues, aquí en Catamayo, está dando muchos frutos en lo que tiene que ver con este arte de la música. Un abrazo para ti, Santi, y en tus proyectos que se sigan cumpliendo. De esta forma, terminamos, queridos amigos, también nuestro programa escenario el día de hoy. Gracias a Leonardo, a todo el equipo. Estamos detrás de este sueño también, acá en lo que tiene que ver la comunicación, escenarios, rostros que dejan rastros. Mañana continuamos, estaremos con otro invitado especial de lujo. Mientras tanto, que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario, rostros que dejan rastros. Adversos, rostros. M pomoc. Original. Adversos. M pomoc.